Y con sentimiento, Jonathan, con su guitarra Aclamada a Dios con alegría a toda la tierra Cantar la gloria de su nombre Poner en gloria sus alabanzas Decirle adiós Cuán asombrosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Maravillosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Maravillosas son tus obras Toda la tierra te adorarás Toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra te adorará Toda la tierra canta tu nombre Cuán asombrosas son tus obras Maravillosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Maravillosas son tus obras Todo este pueblo te adorará Todo este pueblo canta tu nombre Todo este pueblo te adorará Todo este pueblo canta tu nombre Cuán asombrosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Maravillosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Son tus obras Son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Maravillosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Maravillosas son tus obras Y un saludo cordial A todos los integrantes De nuestro ministerio Te alabamos Con todo nuestro corazón Sí, 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 sí Oh Jehová, Señor nuestro Glorioso es tu nombre En toda la tierra Aleluya Oh Jehová, Señor nuestro Glorioso es tu nombre En toda la tierra Aleluya La, 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 la Cuando miro a los cielos La luna y las estrellas Me pregunto que es el nombre Aleluya Cuando miro a los cielos, la luna y las estrellas Le pregunto, ¿qué es el hombre? Aleluya La, 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 la,ai, aleluya En la boca de los niños y de los que mama Daste la fortaleza, aleluya En la boca de los niños y de los que mama Daste la fortaleza, aleluya Lalalala, lalalala, aleluya Lalalala, lalalala, che lalalala, aleluya Subtitulado por Jnkoil La, 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 la Gracias por ver el video